Usuarios del estacionamiento Longaray de la parroquia El Valle aquí en Caracas trancaron por varias horas la avenida intercomunal. Ellos rechazan la posible expropiación de esos espacios. Los manifestantes rechazaron que el estacionamiento que presta servicio a más de 500 personas de la comunidad sea ocupado para la construcción de viviendas. Este no es un terreno baldío, es un terreno que está ocupado por 520 usuarios que nos estamos sintiendo afectados por esta situación. Entonces lo que le pedimos al gobierno es que nos solucionen esta situación, que nos dejen el único estacionamiento que nos queda en la parroquia El Valle. Los manifestantes alegaron que no tienen otro lugar donde estacionar sus vehículos y también aseguraron que el terreno no es apto para construir viviendas.